Música Gracias por hacerse presentes a este foro ciudadano por la construcción de una cultura de paz Es para mí un verdadero honor representar la Mesa Ciudadana de Comunidad Modelo Charlot Vía Esperanza en el municipio de San Sebastián Salitrío en el departamento de Santa Ana Este proyecto dio inicio en febrero del 2014 de la mano de Cáritas en la ciudad de Santa Ana Y gracias al apoyo de un grupo de jóvenes voluntarios Que sin importar inclemencia del tiempo Sin importar la distancia La situación de peligro que vivimos en nuestro país Se han hecho presentes para trabajar por los jóvenes de mi comunidad Con el fin de vencer la indiferencia Como mi conformación en el grupo de jóvenes con propósito Está lo que es como primer punto la formación que recibimos Cada uno de los que integramos el grupo Nos imparte temas como lo que son las habilidades para la vida Que nos ayudan a enfrentar las tensiones normales de la vida Que enfrentamos diariamente Está el trabajo en equipo que es muy importante Que ya sabemos que todos en algún momento estamos dedicados Y estamos destinados a estar en un equipo En el cual debemos de aprender a desarrollar más fácilmente Está lo que es el emprendedurismo Que como Cáritas junto con otras organizaciones Nos ayudan a que esos talleres sean desarrollados Y que cada uno de los jóvenes integrantes de Jóvenes con Propósito Sean capaces de desenvolverse en lo que es en la sociedad actual Está lo que es la Escuela de Liderazgo Que como jóvenes también participamos Y damos fe de que la Escuela de Liderazgo nos ha ayudado En lo que es nuestra formación humana Debemos de saber que nosotros como jóvenes Tenemos ahora la iniciativa de poder lograr nuestro propósito Todos acá estamos con el propósito de construir paz Y debemos de saber que para construir paz Debemos estar en paz nosotros mismos Derrotar la indiferencia depende de todos Y cada cual puede poner su parte Para ser entes de cambio Y posibles generadores de paz En cada sector de la sociedad Nosotros como MESA hemos funcionado Ya tenemos ocho años de estar funcionando Y hace cinco años Llegó Caritas también Se unió a la mesa Con la cual trabajamos También con talleres vocacionales Hemos hecho convivios con jóvenes Se tienen varios proyectos también No solo en el municipio Porque comentamos nada más Con el municipio, el área urbana Pues tenemos ya Y estamos trabajando Con los plantones Y que tenemos también En nuestro municipio Con el objetivo de fortalecer Los valores familiares Y la responsabilidad Tanto de los padres Como de los hijos e hijas Para que a través del ejemplo Formemos las bases fundamentales De la familia Y tener familias fuertes En valores y dignidad Talleres de formación Entre estos tenemos Derechos humanos Liderazgo comunitario Familia fuerte Valores Diagnósticos comunitarios Realidades nacional Danza folclórica y moderna Con el objetivo de forjar En las comunidades Conocimiento y capacidades Para efectuar Un mejor trabajo de incidencia En la construcción de paz Gracias Gracias.